Música Bienvenidos sean todos ustedes a este espacio Iglesia en Salida, soy Giovanni Crawinkel y este programa lo dedicaremos en especial a analizar y conocer un poco el mensaje de cuaresma del Papa Francisco en este año 2024 este mensaje que nos ayudará a vivir el tiempo de cuaresma y también en este espacio tenemos invitados especiales que nos ayudarán a poder hacerlos realidad en nuestra vida recuerden que estos tiempos litúrgicos la Iglesia nos lo propone para nuestra conversión sobre todo este tiempo fuerte de cuaresma antes de que llegue el tiempo de la Pascua y para esto tendremos de invitados en el día de hoy a Monseñor Raúl Versosa que antes de irse de la República Dominicana pues aprovechamos para que nos explicara de qué se trata este mensaje y una grata sorpresa fue encontrarnos con Fray Nelson que estaba en la República Dominicana dando un retiro a varios sacerdotes de los canónicos regulares y eso un pequeño aparte también para hablarnos a todos nosotros el público de los multimedios Vida, Televida, Vida FM, Radio ABC con un mensaje también para la cuaresma y por la confesión en este tiempo especial así que nada disfruten de este programa compártalo si usted lo está viendo en las redes sociales en nuestros canales de YouTube y pueda también este beneficio y este esfuerzo que hacemos desde Televida llegar a muchos más que lo necesitan así que vamos a escuchar un poco un resumen de este mensaje de cuaresma del Papa Francisco mensaje del Santo Padre Francisco para la cuaresma 2024 a través del desierto Dios nos guía a la libertad queridos hermanos y hermanas cuando nuestro Dios se revela comunica la libertad yo soy el Señor tu Dios que te hice salir de Egipto de un lugar de esclavitud Éxodo 20 2 así se abre el decálogo dado a Moisés en el monte Sinaí el pueblo sabe bien de qué Éxodo habla Dios la experiencia de la esclavitud todavía está impresa en su carne recibe las 10 palabras de la alianza en el desierto como camino hacia la libertad nosotros las llamamos mandamientos subrayando la fuerza del amor con el que Dios educa a su pueblo la llamada a la libertad es en efecto una llamada vigorosa no se agota en un acontecimiento único porque madura durante el camino del mismo modo que Israel en el desierto lleva todavía Egipto dentro de sí en efecto a menudo echa de menos el pasado y murmura contra el cielo y contra Moisés también hoy el pueblo de Dios lleva dentro de sí ataduras opresoras que debe decidirse a abandonar nos damos cuenta de ello cuando nos falta esperanza y vagamos por la vida como en un páramo desolado sin una tierra prometida hacia la cual encaminarnos juntos la cuaresma es el tiempo de gracia en el que el desierto vuelve a ser como anuncia el profeta Oseas Dios educa a su pueblo para que abandone sus esclavitudes y experimente el paso de la muerte a la vida como un esposo nos atrae nuevamente hacia sí y susurra palabras de amor a nuestros corazones el éxodo de la esclavitud a la libertad no es un camino abstracto para que nuestra cuaresma sea también concreta el primer paso es querer ver la realidad cuando en la zarza ardiente el señor atrajo a Moisés y le habló se reveló inmediatamente como un Dios que ve y sobre todo escucha yo he visto la opresión de mi pueblo que está en Egipto y he oído los gritos de dolor provocados por sus capataces sí, conozco muy bien sus sufrimientos por eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir desde aquel país a una tierra fértil y espaciosa a una tierra que emana leche y miel éxodo 3 del 7 al 8 también hoy llega al cielo el grito de tantos hermanos y hermanas oprimidos preguntémonos nos llega también a nosotros nos sacude nos conmueve muchos factores nos alejan los unos de los otros negando la fraternidad que nos une desde el origen en mi viaje a Lampedusa ante la globalización de la indiferencia planteé dos preguntas que son cada vez más actuales el camino cuaresmal será concreto si al escucharlas de nuevo confesamos que seguimos bajo el dominio del faraón es un dominio que nos deja exautos y nos vuelve insensibles es un modelo de crecimiento que nos divide y nos roba el futuro que ha contaminado la tierra el aire y el agua pero también las almas porque si bien con el bautismo ya ha comenzado nuestra liberación queda a nosotros la inexplicable ignoranza por la esclavitud es como una atracción hacia la seguridad de lo ya visto en detrimento de la libertad durante 40 días estará ante nosotros y con nosotros es el hijo encarnado a diferencia del faraón Dios no quiere súbditos sino hijos el desierto es el espacio en el que nuestra libertad puede madurar en una decisión personal de no volver a caer en la esclavitud en cuaresma encontramos nuevos criterios de juicio y una comunidad con la cual emprender un camino que nunca antes habíamos recorrido la forma sinodal de la iglesia que en estos últimos años estamos redescubriendo y cultivando sugiere que la cuaresma sea también un tiempo de decisiones comunitarias de pequeñas y grandes decisiones a contracorriente capaces de cambiar la cotidianeidad de las personas y la vida de un barrio los hábitos de compra el cuidado de la creación la inclusión de los invisibles o los despreciados invito a todas las comunidades cristianas a hacer esto a ofrecer a sus fieles momentos para reflexionar sobre los estilos de vida a darse tiempo para verificar su presencia en el barrio y su contribución para mejorarlo hay de nosotros si la penitencia cristiana fuera como la que entristecía a Jesús también a nosotros él nos dice no pongan cara triste como hacen los hipócritas que desfiguran su rostro para que se nota que ayunen Mateo 6.16 más bien que se vea la alegría en los rostros que se sienta la fragancia de la libertad que se libere ese amor que hace nuevas todas las cosas empezando por las más pequeñas y cercanas esto puede suceder en cada comunidad cristiana en la medida en que esta cuaresma sea de conversión entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad el destello de una nueva esperanza quisiera decirles como a los jóvenes que encontré en Lisboa el verano pasado busquen y arriesguen busquen y arriesguen en este momento histórico los desafíos son enormes los quejidos dolorosos estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía sino en un parto no en el final sino al comienzo de un gran espectáculo y hace falta coraje para pensar esto es la valentía de la conversión de salir de la esclavitud la fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza le enseñan a caminar y al mismo tiempo es ella la que las arrastra hacia adelante los bendigo a todos y a vuestro caminar cuaresmal Roma San Juan de Letrán 3 de diciembre de 2023 primer domingo de Adviento Papa Francisco bendiciones cuáles son los elementos que contiene este mensaje que el Papa Francisco nos ha regalado este año eso nos lo explica detalladamente su excelencia Monseñor Raúl Versosa que en este encuentro con él en la casa del señor arzobispo pues nos explica los cinco principales detalles que salen en este mensaje y yo les invito a que puedan leerlo también las veces que sean necesarios está publicado en la página oficial de Vatican News y Vatican Va para que cada año podamos nosotros también a la vez en nuestras parroquias, en nuestras charlas llevar lo que dice exactamente el mensaje como está escrito de manera oficial y por eso nos lo explica Monseñor Raúl Versosa así que disfruten de esta importante entrevista con Monseñor Versosa bueno ya nos encontramos con Monseñor Raúl Versosa Monseñor gracias por recibirnos aquí gracias a usted en la casa del arzobispo y que ha sido su casa durante un tiempo aquí en la arquidiócesis Monseñor queremos hablar de cuaresma el Papa como cada año nos ha enviado un mensaje a todos los católicos que nos sintonice con la cuaresma y vamos a conversar en esta cuaresma 2024 sobre algunos puntos que el Papa ha puesto en este mensaje pero sobre todo por qué la iglesia pone un tiempo litúrgico tan fuerte porque realmente toda la liturgia y la palabra hace un cambio brusco cambia incluso los colores litúrgicos por qué es tan importante el tiempo de la cuaresma me alegra que me haga esta pregunta antes de entrar en el tema del Papa de este año cuaresma significa 40 y 40 en la Biblia es el número que simboliza nuestra condición humana de peregrinos en la tierra condición humana llena de sufrimientos condición humana llena de alegrías pero también de lágrimas llena de esperanzas y desalientos y es como una llamada a que volvamos al realismo quién soy yo qué estoy haciendo en este mundo para qué vivo qué fin tiene en definitiva todo aquello por lo que lucho y mi corazón se esmera por lo tanto son 40 días lo más importante de la cuaresma son los domingos donde en el ciclo A que es el prototipo nos dice cómo tiene que ser un verdadero cristiano convertido y nos va hablando sin alargarme pues primer domingo de las tentaciones de Cristo luego de encontrar la samaritana de que tengamos luz en los ojos de que estemos sanados de corazón y finalmente de la esperanza de la resurrección por lo tanto tiempo precioso tiempo marcado por el color violeta que no es solamente de tristeza sino de esperanza también es el color que nos ponemos en los funerales y tiempo privilegiado como un caidós que ya no es tiempo de reloj sino de gracia para volver a tres cosas de autenticidad quién soy yo quién es Dios en mi vida quiénes son los demás en mi vida y para qué estoy en este mundo viviendo o sea que en todo el año en los tiempos litúrgicos que vivimos la iglesia nos invita a detenernos un poco y este tiempo pudiera haber sido de dos semanas de reflexión sin embargo está previo a la pascua o sea que antes de vivir ese momento alegre el momento de la redención que lógicamente viene por la resurrección antes sí contemplamos los aspectos de qué es la muerte recientemente yo he estado asistiendo a varios funerales y yo me preguntaba cada vez son más cercas cada vez nos estamos encontrando según la edad los que pasamos de 50 venimos al cementerio a enterrar personas y vemos la dinámica de lo que es vivir esos sufrimientos entonces la iglesia nos prepara para cuando vienen esos momentos tan fuertes y ahora me voy entendiendo entonces porque hay algunos puntos que lo ponen ahí usted ha comentado que estos domingos presentan casos de personas concretas con situaciones concretas porque yo tengo el temor monseñor de que a veces nos quedamos en la parte folclórica de la cuaresma todo muy bonito pero no hacemos una buena confesión si algunos nos preguntan ¿qué tú crees de la samaritana? ni siquiera sabemos ni la cita ni el entorno donde se dio por poner un caso de pecadores que lograron salvarse como saqueo y en definitiva la Sagrada Escritura creo que son personajes que nos llaman a que nosotros somos como ellos entonces ¿cómo a recibir no sé si me explico de que no sea un tiempo adverso de que la iglesia no quiere que nosotros suframos por sufrir sino que quiere santificar eso ¿qué usted opina de eso? bueno yo empezaría con dos frases que vengo repitiendo una no es tiempo de perder el tiempo no es tiempo de perder el tiempo y otra volvamos al más bello a Jesucristo a lo más bello que es la santidad y a los más bellos que son los hermanos por lo tanto la cuaresma no es folclore la cuaresma es tiempo de autenticidad de quitarnos todas las máscaras todo aquello que nos sobra tradicionalmente y antes de entrar en el mensaje del Papa la cuaresma tenía tres puntos centrales para vivir y convertirnos ayuno oración y finalmente vamos a decir así todo lo que significa limosna y fraternidad y misericordia que todo nos habla de que de vaciamiento el ayuno corporal nos dice mira a ver porque si en lo físico estás tomando lo que no necesitas si en lo físico te estás haciendo esclavo de la gula mira a ver lo que tienes que hacer la oración es vuelve al Señor que el Señor te sigue hablando y la limosna es algo tan serio como que el Señor nos dice no des de lo que te sobre da incluso de lo que necesitas para vivir que tremendo los santos padres cuando nos decían donde están las sandalias del que va descalzo en tu closet donde está la ropa del que va desnudo en tu closet donde está el dinero del que nada tiene en tu cartilla del banco de aquello que te sobra el Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II fue clarísimo no des de lo que te sobra las migajas da incluso de lo que necesitas para vivir wow que maravilla bueno entonces quiere decir que es un tiempo que tiene que tener hechos concretos obras si se nos pasa la cuaresma y al final pasamos balance al llegar a Semana Santa que no están esos acontecimientos que debimos haber hecho y además empieza con un día fortísimo o sea el miércoles de ceniza nos trae un recuerdo que nos conecta directamente con Dios Creador como nos hizo y como vamos a volver ahí entonces cuéntanos un poco vamos a adentrarnos en este mensaje porque los papas pues nos han regalado estos mensajes cada año y que bueno y podemos correr el riesgo de que lo publicaron ahí está en la página web y ahora que es tan fácil de leer pues no lo leemos perfecto lo primero tenemos que decir que ya cuando se nos impone la ceniza gracias a Dios ya no se repite aquella frase de que polvo eres y en polvo te convertirás se dice conviértete y cree en Jesús y en el Evangelio ese es el sentido de la cuaresma tú que eres barro tú que eres ceniza tú que eres criatura déjate convertir el corazón ¿por quién? no solamente por tu Creador sino por Jesucristo tu Redentor y el sentido de tu vida dicho esto yo me alegro muchísimo que el Papa que es tan original este año haya querido darnos un mensaje que hay que leer dos, tres veces por la profundidad que tiene no es fácil de leer es fácil de leer algunas cositas pero es difícil encontrar el esqueleto el armazón yo me he permitido hacerlo como si fueran los cinco dedos de la mano y además nos regalara cuando tenemos la mano completa una moneda con dos caras el mensaje del Papa se llama cruza el desierto dejándote guiar por el Señor por tu Dios para salir de la esclavitud y encontrar la liberación ¿de qué nos está hablando el Papa? Esodo 20 yo soy tu Dios el Dios que te saqué de Egipto y el Dios que te he liberado y la pregunta es ¿y cómo nos liberaste Señor? ¿cómo liberaste a tu pueblo? te di los diez mandamientos que son una escuela de liberación uno creía que el Papa a partir de ahí se iba a centrar en los diez mandamientos y sin embargo se centra en el desierto la experiencia del desierto ¿y qué dice del desierto? dice el pueblo de Israel cuando estaba en el desierto llevaba todavía la esclavitud en la carne y en el corazón ¿y a qué tipo de esclavitud se refiere el Papa? son cinco principalmente la primera el pueblo de Israel en el desierto perdió la esperanza y murmuraba y quería volver a las cebollas de Egipto y a lo que él creía que aunque había sido una vida mala era mucho mejor que la del desierto y el Papa le dice en el desierto además de liberarte vas a encontrar lo esencial lo que necesitas para vivir es decir vuelve al amor primero vuelve a tu Dios a Yahvé lo segundo el desierto te invita a la realidad al realismo dice el Papa el Papa el pueblo el pueblo se dio cuenta de lo que había sido la esclavitud gracias a que pasó el desierto y esto lo digo yo porque si no se suele dar en los que somos esclavos del pecado o esclavos de otras esclavitudes el síndrome de Oslo que tanto vivir en el pecado y en la esclavitud al final crees que eso es tu vida y que estás ciego y que tienes que ser ciego toda la vida cuando lo que tienes que hacer es ver la luz tercero el Papa nos dice libérate del faraón y que son los faraones en nuestra vida de hoy y que era el faraón en el desierto la codicia la idolatría de uno mismo y por supuesto el querer dominar a todo y a todos el faraón era idólatra de él mismo se creía el rey se creía el sol el planeta el faraón era avaricioso era codicioso quería más más y más en hombres y en cosas y el faraón finalmente era también el que dominaba y dominaba hasta la tiranía y el Papa te pregunta ¿qué faraoncillos tienes tú en tu corazón? que puede ser el dinero que puede ser el placer que puede ser el saber que puede ser tantas cosas que nos esclavizan y que lo llevamos ahí como una segunda naturaleza cuarta cosa que nos dice el Papa fíjate en tu hermano fíjate en tu hermano la pregunta que Dios hizo en el Génesis ¿dónde está tu hermano? se repite hoy por eso el Papa nos invita a practicar las tres virtudes que hemos hablado antes que son el ayuno la oración y la solidaridad la limosna ¿y por qué? porque en positivo nos vacían para volver a llenarnos de lo esencial y tener otro tipo de vida y finalmente el Papa nos dice en la lucha en el desierto vas a necesitar la oración la oración es el arma secreta con el que te vas a poner la coraza para vencer todo lo que en el desierto pueden ser trabas pero a la vez el Papa además de estos cinco dedos nos regala una monedita ¿tú quieres vivir una cuaresma de conversión? pues acuérdate de la sinodalidad y acuérdate de verdad de vivir la esperanza y vuelve otra vez con la esperanza ¿qué entiende por sinodalidad? el que en la comunidad seamos miembros activos y hagamos gestos solidarios de pequeñas y grandes cosas y que todo lo que hagamos en comunidad desde la familia que es una comunidad hasta el trabajo y hasta tu comunidad cristiana sea en forma sinodal sea en forma fraterna y finalmente la esperanza que bonito dice la esperanza tiene dos hermanitas que la llevan de la mano la fe y la caridad y si no vives la fe y no vives la caridad no puedes vivir la esperanza repito el lema de este año atraviesa el desierto de tu vida cuaresmal dejándote guiar por el Señor hasta llegar a la liberación y uno se pregunta pero bueno eso será para otro pero para mí no uno suele señalar el pecado en el otro pero no en uno y es difícil a veces hacer esa auto evaluación y creo que los pecados están muy claros aunque usted mencionó algunos hay incluso pecados dominicanos que son ya que nosotros vivimos culturalmente o sea aquí hay un grado de corrupción que ya está hasta en los niños hasta en la cúspide política y la iglesia lo que nos va a plantear a nosotros los creyentes ahora es un momento propicio para el cambio pero me preocupó algo que usted dijo cuando uno ya está tan acostumbrado de vivir en el pecado incluso llega a verlo como que ya no es pecado y hoy las sociedades y las ideologías empiezan a decir no, no pero no es malo convivir dos personas del mismo sexo no es malo robar en el gobierno no es malo y allá los que se quieran quedar en el mal ahora el que quiera salir ¿cómo rompe ese esquema? ¿qué tiene que hacer? ok, está la oración pero si no se pone como en camino entonces a muchos nos hace falta a veces quizá un empujoncito ¿cuál sería ese empujoncito? bueno, son dos cuestiones que has planteado muy importantes la primera por qué el pecado y el mal se convierte en una segunda naturaleza en algo tan natural en nosotros que no queremos salir y segundo cómo salir de ello cuenta que un papá fue al circo con su niño y al salir vio una elefanta enorme que tenía una pierna atada con una soga y una estaca y la elefanta no hacía nada por levantar la pierna y liberarse y dice el niño niño papá los elefantes son tontos dicen que tienen mucha memoria pero poca inteligencia porque esa elefanta podía hacer con su pata para arriba saltarse la estaca la que está clavada y caminar aunque fuera con la soga en la pierna y dice el papá no, es que está domesticada ah, bueno pues si está domesticada que no la aten porque no se va a ir entonces se encuentra con el domador de la elefanta dice ¿qué pregunta más buena has hecho a tu padre? ¿por qué los elefantes no se escapan de una soga de la que pueden prescindir y se quedan quietos? mira, cuando esa elefantona era una elefantita pequeña le pusimos esa misma soga y esa misma estaca y ella quería con la pierna salir, salir, salir y no podía y tiene grabado en la cabeza y en el corazón que siempre que le ponen esa soga y esa estaca es inmovilizada y no puede salir así nos pasa a nosotros las primeras veces que caemos en pecados graves en la conciencia nos machaca la conciencia nos resuena pero como repetimos y repetimos y repetimos al final dice no, si yo soy así si es mi segunda naturaleza y entonces seguimos y aunque vayamos a confesar son confesiones malas mal hechas ¿por qué? porque no tenemos un arrepentimiento verdadero solo vamos a confesar por justificarnos como si fuera una lavadora para salir del paso pero es una confesión mal hecha ¿cómo liberamos? yo recuerdo que una vez mi hermana la religiosa fundadora estaba hablando a sus muchachas y a sus monjitas y les dice yo no entiendo por qué la liturgia de la iglesia la lecio continuada las lecturas para ser más concretos no nos ponen esta parábola que es la clave de lo que es ser cristiano la parábola la recogen dos evangelistas que son esta es la parábola una mujer tenía en su casa demonios demonios cogió la escoba barrió la casa y cuando ya creía que la casa estaba limpia en lugar de haber siete demonios vino una legión cien demonios y preguntaba a las monjas ¿por qué creéis que fue y qué sentido tiene la parábola? y empezaban a decir no, claro porque ella barrió los demonios que veía pero debajo del cróser había más demonios o ella barrió pero en el fondo acostumbrada que había demonios barrió por barrer pero quería que hubiera oscuridad que hubiera vamos a decir así basura y daban explicaciones que nada tenía que ver con la verdad y dice mi hermana el cristianismo es un movimiento doble tú te tienes que convertir y barrer tu casa de pecados que eso lo hace el bautismo y cuando pecas más adelante lo hace el sacramento de la penitencia bien hecho pero no basta con barrer si el Espíritu Santo no te habita volverán los demonios otra vez por lo tanto ser cristiano es barrer tu casa del pecado y dejar que el Espíritu Santo te vaya limpiando limpiando ¿para qué? para que pueda Dios mismo en su trinidad habitarte mira que bonito esto que dice San Juan de la Cruz el Espíritu Santo quiere entrar en ti como si tú fueras una casa pero está enfadado porque tú le cierras habitaciones de la casa que son los pecados que no quieres que se perdonen unos le cierran la razón otros le cierran los afectos otros la sexualidad y cada cual sabe donde tiene los pecados y las sombras que no quiere que se limpien por el contrario un domingo lo cuento muchas veces en las confirmaciones cuando celebro porque el Espíritu Santo lo que quiere es habitar en el confirmando un domingo estaba un papá con su niño en Notre Dame y dice el niño al papá papá ya sé quién es un santo dice quién niño un ser lleno de luz y por qué mira los vitrales de la catedral todos son santos y todos están llenos de luz y entonces el papá le contó qué bien eso es un santo y un cristiano mira hace no mucho le dijo en Bilbao al norte de España en la Universidad de Deusto vivía un jesuita que no era padre de celebrar misas sino que sencillamente estaba en el lobby acogiendo a todos los alumnos que venían a la universidad 40 años y él tenía un cuadernito que llamaba diario espiritual la semana antes de morir dejó escrito el Espíritu Santo me está trabajando tanto que hasta cuando sueño por la noche sueño cosas de Dios hasta el subconsciente está cristianizado y está en claridad eso es lo que en cuaresma se nos pide volver a barrer la casa si está llena de diablos y volver a que el Espíritu Santo el Espíritu del Resucitado te ilumine por dentro para que puedas en la Pascua gozar de lo que es la verdadera resurrección y todo eso monseñor porque también los demonios ocultan las consecuencias porque uno dirá bueno pero si ya para mí no es pecado y lo practico pero esa la conciencia moral y lo que nos han predicado nos llevan a reconocer entonces que esos pecados si tienen consecuencias claro de manera que al que le oculten que eso ahora no es malo pero es bueno pero no nos cuentan de que las consecuencias las vamos a vivir perfecto y además no solamente que te cuente lo más importante es encontrar a tu lado personas cristianas personas convertidas y por eso la comunidad es esencial porque uno en la comunidad puede tener momentos de mucha autenticidad pero otros en los que te vas dejando y si no hay a tu lado alguien que te estimule que sea ejemplo para ti que no solamente con la palabra sino con la vida te estimule pues es difícil cambiar fíjate me estaba acordando ahora que cuando llegué a Quito para una experiencia de misión en la selva amazónica tuvimos que comer en Quito y en el centro de Quito hay un restaurante que se llama Padre Almeida el tal Padre Almeida era un dominico que antes de ser Padre Dominico cantaba y tocaba y era un juerguista iba a todos los colmadones se emborrachaba y tomaba la juerga por la noche cuando podía Dios le llama se convierte incluso se hace sacerdote pero el diablo le tienta de volver a su antigua vida diciendo que aburrido lo que estás haciendo aquí vete a lo de antes que por lo menos te daba alegría como los monasterios o los conventos en este caso siempre tienen dos llaves por la noche una la tiene el superior y la otra la tiene el guardián no podía salir por la puerta no podía abrir la puerta investigó qué ventana del convento podía ser asequible para salir a la calle y se dio cuenta que en la iglesia encima del gran Cristo de tamaño natural que tenían en el presbiterio había una ventana por la que él podía salir ¿por qué? porque de vez en cuando esa ventana se abría para ventilar y que para los pájaros que habían entrado salieran pues ni corto ni perezoso buscó una escalera por la noche subió al Cristo y trepando por el Cristo se subía a la ventana y se escapaba a la calle ¿dónde iba? vestido no de fraile sino de paisano a cantar a tocar y a beber y volvía a entrar por el mismo lugar el prior el superior recibió chivatazo es decir le comunicaron que uno de sus frailes estaba cantando en los comadones en las tabernas y estaba bebiendo mar de la cuenta y un día decidió camuflado el superior ir a la taberna donde le decían que cantaba aquel día cuando iba a salir el fraile el superior ya estaba en la taberna al ponerse cara a cara con Cristo para trepar a la ventana oyó de Cristo padre Almeida ¿hasta cuándo padre Almeida? ¿hasta cuándo? y él por salir del paso le dice hasta muy pronto Cristo hasta muy pronto y saltó sale a la calle y se da cuenta de que hay un entierro un entierro en el que están llevando la caja del muerto en andas es decir caminando y con las velas como un entierro a las tres de la mañana ¿qué ha pasado aquí? y entonces él sintió la conciencia de que era sacerdote y dijo ¿quién ha muerto? ¿y por qué ha muerto? ¿cómo ha muerto? ¿y por qué este entierro aquí? y sin decir una palabra aquellos que llevaban el ataúd la caja abrieron la caja y cuando vio quien estaba era él él el muerto y al ver aquello allí mismo que estaba todavía en la puerta del convento se volvió al convento y nunca fue a la taberna porque si ese día llega a ir a la taberna el superior con pruebas le hubiera expulsado y le hubiera hecho laico ¿ves? el señor en la cuaresma nos pone cantidad de SOS de bombillos de alarmas para que cambiemos de vida ¡ah! que maravilloso que estas historias son la de nuestra propia vida y la que nos pone la liturgia en la cuaresma ahora pues particularmente yo quiero estar más atento a lo que esas lecturas y a la combinación de la primera lectura el salmo el evangelio porque cada uno de esos domingos será nuestra propia historia exacto recuerden y repito que los cinco domingos que vamos a tener en cuaresma eran los que los neófitos los que se van a bautizar en resumen eran las cinco claves o las cinco realidades que para ser cristiano tienes que vivir superar las tentaciones recobrar la vista beber del agua puro resucitar y en todo caso entregarte de verdad a Jesús que maravilla entonces monseñor este mensaje nos prepara para la pascua una persona que está mirando la vida de un cristiano tiene que ver en él que lo que él cree le llena la vida entonces a veces somos cristianos de estar sentado en el banco y necesitamos hacer prácticas tareas usted acaba de hablar de que estas tres herramientas armas que la iglesia nos pone para vivir nuestro cristianismo empieza por el ayuno la oración y la limosna y la limosna la caridad y también la iglesia ha dedicado este año a la oración nos está diciendo hay que orar más empecemos por el ayuno brevemente mientras yo grabo esta entrevista me duele una parte de mi cuerpo desde anoche y bueno yo me preguntaba y por qué un cristiano ante un dolor y este puede ser un dolor pequeño muchos de los que nos estarán mirando tienen grandes dolores dolores físicos de enfermedades cánceres y tienen dolores por la situación que han vivido hicieron grandes males se separaron rompieron sus familias y estas personas muchas veces piensan que Dios quiere imponernos un dolor para hacernos sufrir pero yo veo que la iglesia nos predica que el sufrimiento es salvífico y nos transforma y a veces no lo entendemos mira, ante el dolor yo tengo cuatro principios que tenemos que orarlos orarlos no solamente reflexionarlos primero Dios nunca da el sufrimiento pero lo permite ¿por qué? porque el mundo en el que vivimos es finito y este mundo nos da sufrimiento ahí tenemos los terremotos ahí tenemos los volcanes ahí tenemos tantas calamidades naturales que son naturales porque este mundo está en evolución entonces Dios no da el dolor pero permite el dolor porque el mundo está hecho así el mundo está hecho en imperfección segundo Dios no te quita el dolor pero te lo da sentido te da sentido ¿y cuál es el sentido que tiene el dolor? lo primero es aceptarte que tú eres limitado segundo aceptar que todo lo que unes al Cristo al Cristo a Jesucristo en lo que falta como dice San Pablo la pasión eso te va a ayudar a hacer como una corredención a que sea un sentido salvífico tercero digo el Señor nos ha dado inteligencia para quitar el dolor y evitar los dolores tanto naturales como sociales como físicos y cuarto y muy importante cuando llegan los dolores y sobre todo dolores que te van a llevar incluso en teoría si no se hace un milagro a la muerte tenemos que estar mentalizados de que el diablo el diablillo nos va a tentar de esta manera lo primero te llega un cáncer por ejemplo y tú no te lo crees ¿cómo que a mí me llega un cáncer? pero si yo no lo merezco ¿por qué yo tengo cáncer? y entonces dices esto no es real y buscas un médico y dos médicos y tres médicos y al final te dicen usted tiene cáncer segundo momento de tentación la rebeldía pues no señor no señor si tú me has dado esto yo me voy a olvidar de ti y para qué tantos años de hacer oración y de ascesis y de comunidad tercero viene el chantaje le dice mira señor perdóname pero yo te pido una cosa cúrame cúrame sáname y si me curas y me sanas yo te prometo que te cambiaré de vida cambiaré de vida y a veces el señor muchas veces y la señora y los santos hacen el milagro y la persona se sana pero a veces que también es así no te sanas y entonces viene la cuarta etapa en la que gracias a que el espíritu te ilumina tú aceptas el dolor y dice señor lo que tú quieras como tú quieras y para lo que tú quieras porque sé que todo este dolor no es baldío que este dolor va a ser aplicado por otras personas y va a ser aplicado en mi persona para que yo busque la autenticidad y la santidad y muchos se curan habiendo visto a otro que no se curó pero que soportó bueno la palabra soportar quizás no sino transformó ese dolor y logró bendecir al señor porque muchos maldicen cuando no ven la fe entonces se da como usted dice eso es el eso refleja un poco también lo del ayuno que es hacerse un poco de sufrimiento en este tiempo y nos viene bien el ayuno significa físicamente quitar quitar grasas quitar triglicéridos colesterol pero en sentido ya espiritual el ayuno es no hacer de la comida del placer dios un dios sino ponerlo como mediación nunca es un fin la comida nunca es un fin el placer nunca es un fin el tener nunca es un placer todo lo que significa acumular acumular sino son medios para vivir y entonces la oración este año porque el papa y la conferencia episcopal dominicana nos han insistido tanto en el que nos concentremos en la oración porque el año próximo vamos a celebrar el gran jubileo de la redención y el lema es peregrinos de la esperanza y hemos dicho antes peregrinos no hace falta que nos lo diga nadie porque estamos peregrinando el tema de la esperanza si nos lo tienen que recordar porque el papa nos vuelve a asistir en el mensaje de cuaresma se puede ser peregrino protestón murmurador de mal genio de cansancio bueno pues peregrinos de la esperanza quiere decir que nos tenemos que preparar y estar alerta y como las vírgenes en vela voy a contar aquí una historia muy bonita dice un alumno a un padre espiritual ¿qué puedo hacer cada día para ganar algo más de Dios? para ganar de Dios nada como no puedes hacer nada para que el sol amanezca más temprano pues entonces padre ¿para qué rezo? ¿para qué voy de retiro? ¿para qué ayuno? ¿para qué hago ascesis? para que cuando el sol salga por la mañana en lugar de encontrarte dormido te encuentre despierto ¿por qué necesitas oración? para que cuando Dios se quiera revelar en lugar de encontrarte dormido te encuentre despierto como las vírgenes vigilantes que esperan al esposo que maravilla bueno pues monseñor gracias por compartir con nosotros este esta etapa de cuaresma que vamos a vivir ojalá que lo podamos vivir intensos así como vamos a vivir la pascua que será otro momento de gracia y bueno le pregunto finalmente usted ha estado un tiempo aquí ha conocido República Dominicana el pueblo dominicano su fe en estos años también le vimos trabajar intensamente con el tema de la alta gracia usted nos deja un legado también de actualizar esta vivencia de tantos años de la alta gracia y la verdad que después de haber oído tantas catequeses y haber vivido ese tiempo yo voy ante la imagen y ya voy de otra manera y quiero de verdad agradecerle ese trabajo como se ha sentido usted que ha visto de este pueblo que nos aconseja usted el Papa le envía otra misión pero creo que aquí estos años han sido intensos en esos temas y den un consejito a los dominicanos porque hay algunos temas que la verdad yo lo escuché cuando usted llegó que nos contó en las primeras entrevistas de las cosas que más le preocuparon enseguida llegó y vio y de algunas seguimos ahí de otras podemos quizás salir con un poco de voluntad y nosotros los católicos también ayudar así que cuénteme un poquito de eso bueno primero ha sido una experiencia de gracia enorme he recibido muchísimo más de lo que yo he podido aportar mi lema siempre ha sido amar, servir y aprender y cuando uno va con esa actitud pues el Señor le premia me preocupan sobre todo dos cosas una en lo deficiente y otra en lo sobrante en lo deficiente me preocupan las vocaciones tenemos que rezar y tenemos que suscitar vocaciones cristianas al matrimonio al matrimonio cristiano santo católico a la vida consagrada femenina y masculina y al sacerdocio pero no porque el que no tenga una vocación definida un cristiano vamos a decir así de a pie no sea cristiano no, no porque para ser cristiano de verdad tú tienes que encontrar tu vocación tus carismas y tus funciones por lo tanto recemos, recemos, recemos demos ejemplo y preocupémonos del seguimiento personalizado de los jóvenes chicos y chicas porque en el confesonario en la dirección espiritual en el acompañamiento es donde nace la vocación donde descubres que ha nacido la vocación eso vamos a decirlo por defecto y por exceso sobrante yo no he encontrado hasta ahora a ninguna nación católica que los laicos y los movimientos laicales tengan tanta fuerza entonces pido para que estos movimientos laicales que no voy a nombrar a ninguno ahora tengan una buena formación no se les suba como decimos nosotros a la cabeza el orgullo sino que sigan siendo humildes y que de verdad esto que han encontrado en la iglesia como una nueva conversión sea duradero y sea en una iglesia de sinodalidad y de misión por decir un ejemplo cuando el grandísimo y potentísimo movimiento de Maús hace el grito de Jesús ha resucitado y dicen ellos en verdad resucitó y yo no me quedo ahí en verdad resucitó y mi vida ya cambió porque entró en mi corazón y me invita a vivir en una iglesia de sinodalidad y misión eso sería un laico perfecto el que se ha encontrado con Cristo resucitado el que Cristo va en el corazón no solo aquí y en los labios y el que su vida es una vida de iglesia comprometida y una última cosa amen mucho al Papa quieran al Papa ¿por qué? porque este es el Papa que el Señor ha puesto en estos momentos tan difíciles y de verdad cuando en algunas cosas no entiendan lo del Papa no juzguen hagan el esfuerzo de ver qué hay en el fondo porque el Papa nos necesita mucho en este momento oración apoyo y ya saben que los signos de la catolicidad y no se pueden perder son la Eucaristía la Virgen con su rosario y el Papa esos son los signos que nos definen ¿qué se lleva de la vocación de la Altagracia monseñor? que soy un fanático la llevo en el corazón no es que que me llevo es que la llevo en el corazón soy un fanático de ella encontró los detalles necesarios para ver ese amor y por qué lo dominicano la declaramos protectora y tenemos esa y no solamente reina sino emperatriz soberana porque yo creo que realmente ha sido un grandísimo regalo al pueblo dominicano el icono de la de la Alta Gracia y pido pido de verdad que lo que allí se significa en la espiritualidad de Jesús el niño Jesús en la espiritualidad de la Madre María y de San José que definan siempre al pueblo dominicano monseñor un mensaje a los comunicadores católicos que creo que tenemos también una gran responsabilidad a través de estos medios y la arquidiócesis pues Multimedios Vida estamos en eso pero me gustaría usted también que tiene una gran afinidad hacia los medios de comunicación nos envíe un mensaje tres palabras entretener formar y evangelizar entretener quiere decir abrirse a las noticias con elegancia con una buena profesionalidad enseñar y formar quiere decir que los medios son una herramienta para que nos humanicemos y para que vivamos personalmente y colectivamente virtudes que los medios tienen que reflejar y finalmente evangelizar porque es el nuevo areópago y el púlpito de nuestro tiempo yo diría a los comunicadores no tengan miedo a ser cristianos evangelizadores comunicar evangelizando y evangelizar comunicando no tengan miedo y segundo recuerden la verdad les hará libres y la verdad siempre va unida a la caridad porque una verdad sin caridad es una verdad falsa y una caridad sin verdad es una caridad falsa una la verdad y la caridad amén bueno monseñor particularmente de mi parte de verdad muy agradecido todo el tiempo que hemos podido compartir ante las cámaras también que me ha dado esa distinción de poder dialogar estos aspectos que a veces con un obispo pues no es fácil o lo oímos en el púlpito pero gracias a Dios en estas cámaras hemos podido compartir con usted varias veces y la comunicación ahora virtual de nada la llamamos un día en un zoom dentro de un tiempo porque necesitamos esa formación y ese ánimo gracias monseñor muchas gracias y bendiciones de verdad de corazón para todos los que nos estén viendo y escuchando bendiciones amén que bueno que podemos contar con varios predicadores que nos ayudan también a entender toda la doctrina católica formadores y también pues que las redes sociales como en el caso de estos canales de YouTube pues hacen una colaboración maravillosa a la expansión del evangelio uno de ellos Fray Nelson en su canal de YouTube con más de medio millón de seguidores cada día nos da estos consejos sobre cómo estar pegados de Dios y cómo vivir nuestra fe católica a través de su prédica pudimos encontrarnos con Fray Nelson en Sefijufa cuando estaba impartiendo un retiro a los sacerdotes canónicos regulares y nos permitió pues unos minutos para hablarnos también de este tiempo de cuaresma y de otros puntos muy importantes que estaremos compartiendo con ustedes en esta entrevista bueno ya aquí en Sefijufa en nuestra casa estamos con Fray Nelson nos hemos enterado que estaba aquí impartiendo un retiro y hemos aprovechado como saben Fray Nelson pues tiene ese canal de YouTube con muchísimos seguidores y haciéndonos tanto bien cada día bienvenido a nuestro canal Televida Fray Nelson y a este espacio Iglesia en Salida muchas gracias Giovanni y junto contigo el saludo a los televidentes a quienes puedan recibir este mensaje especialmente a través de las redes sociales bueno estamos ya inmersos en la cuaresma el Papa nos ha regalado un mensaje en el que nos invita a salir del desierto y viendo esa realidad que vive el pueblo de Israel mucha gente lo ve tan lejos que dice no bueno pero eso era el pueblo de Israel y yo y yo que usted en sus mensajes y uno que hizo recientemente estando aquí interpelaba a fundar a formar los líderes de la iglesia incluso se forman en la casa me encantó tanto cuando usted dijo eso que yo soy hoy lo hizo mi mamá es un poco para las familias es bueno que le digamos que estas tareas que la iglesia nos presenta en este tiempo tan fuerte son para generar a los católicos que van a dirigir la iglesia a partir de nosotros yo creo que tenemos que seguir el ejemplo de la arquitectura o también de las plantas para tener un árbol que crece y que se ve hermoso hay que tener raíces profundas lo mismo para un edificio un edificio que tenga una gran altura requiere un cimiento profundo y ese cimiento es el que da la familia de manera que no podemos vivir solamente obsesionados con lo de fuera con lo que se ve se verá en el futuro lo que nosotros sembremos ahora y se siembra especialmente en la familia no cabe la menor duda que bueno padre y bueno ser esa iglesia en salida es esa iglesia doméstica que formamos hoy estamos asistiendo a una grave presión ideológica de la sociedad que quiere cambiar lo que muchos hemos conocido y que la iglesia sigue a través de su doctrina usted que es formador también de nuevos sacerdotes como ve esta situación que parece una guerra entre los que somos creyentes y lo que no son yo creo que es interesante desenmascarar los intereses darnos cuenta que lo que nos venden como libertad en realidad es una estrategia que beneficia a unos pocos y beneficia fundamentalmente en términos de poder para algunas agendas políticas y también en términos de dinero para pues lo que lo que esto trae te doy solamente un dato Giovanni hace poco escuchaba a un médico médico provida en Estados Unidos que comentaba lo que implica esto que llaman transición es decir eso de que una persona nació con un determinado sexo pero quiere hacer una transición al otro sexo y para muchas personas este es un tema simplemente de autodeterminación y de libertad y comentaba él mire el número de operaciones quirúrgicas que se requieren para hacer esa transformación oscila entre 10 y 15 10 y 15 operaciones él hablaba por supuesto de las cifras de Estados Unidos cada una de esas operaciones está arriba de los 10 mil dólares mucho más de 10 mil dólares pero pongamos eso eso quiere decir que cada transición es un negocio que empieza en el orden de 120 150 200 mil dólares pero no es solamente eso las personas que hacen ese tipo de transición requieren de por vida tomar hormonas porque su cuerpo no les produce por ejemplo una persona que nació como varón no produce la progesterona no produce las hormonas femeninas que son las que le dan la forma típica al cuerpo de la mujer entonces como esta persona quiere tener cuerpo de mujer y su organismo no produce esas hormonas tiene que tomarlas no son caramelos son hormonas de por vida eso significa que cada persona que hace esta transición se convierte en un cliente vitalicio de las farmacéuticas y eso no lo ve la gente la gente cree que cuando nosotros advertimos sobre lo que hay detrás de esto somos enemigos somos homófobos somos transfobos y resulta que lo que estamos viendo es lo que nos interesa que vea todo el mundo que hay intereses detrás de esto y lo que esto significa por supuesto en algunos lugares de Estados Unidos que es el país de donde tenemos más cifras la demanda de transiciones sexuales se ha multiplicado por favor escúchame la cifra en un 4000% es decir que si hace 20 o 30 años había un caso de disforia de género ahora por cada niño o niña que casi siempre son niños varoncitos por cada niño o niña ahora hay 40 niños es decir el negocio se ha multiplicado por 40 y esto significa 40 veces más clientes para las farmacéuticas para los que hacen las operaciones y luego las operaciones para reversar eso que se ha hecho y luego los acompañamientos psicológicos que se requieren tanto en un sentido como en otro entonces yo creo que es muy importante que nosotros tomemos conciencia de los intereses y que nos demos cuenta que la institución que fundamentalmente está defendiendo la integridad emocional psicológica y física es ante todo la iglesia que ha habido casos lamentables repugnantes condenables de personas de iglesia si ciertamente en porcentajes iguales o menores a los que se dan en otras profesiones o actividades pero al mismo tiempo tenemos que tomar conciencia de que masivamente la enseñanza de la iglesia empezando por nuestro Papa Francisco ha sido muy clara en este sentido así que yo creo que es un gran antídoto un gran antídoto ir mostrando los intereses que hay y también mostrar la confusión en los argumentos por ejemplo una confusión que es muy clara es la confusión entre libertad e indeterminación porque nos están vendiendo la idea desde hace unos cuantos años no son tantos tampoco nos están vendiendo la idea de que cuanto más indeterminado seas más fluido eres entendiendo por indeterminación lo que ellos llaman género fluido es decir que si tengo la posibilidad de ser tanto por ciento varón tanto por ciento hembra y que puedo cambiar ese porcentaje a mi antojo ya con eso soy más libre es una falacia es un engaño terrible pero ese engaño hay que hacerlo ver y hay que hacerlo ver por amor a la gente por amor a los niños y a los jóvenes yo creo que esa es una de las acciones proféticas en salida que debe tener nuestra iglesia católica en este tiempo y desde los medios y todas nuestras redes y en este tiempo de cuaresma padre pues la iglesia con estas tres armas que nos da y he estado hablando con nuestro director el padre Kennedy como seguir haciendo una campaña por ejemplo con el sacramento de la reconciliación porque siento que vamos a lo muy light le hemos perdido la también todo todo haber vivido el tiempo de la pandemia en el que las misas la veíamos en la transmisión pero es que uno no puede confesarse a través de un chat o a través tiene que ir al sacramento y me gustaría que nos dé algún consejo para fortalecer esa confianza que muchos han perdido en este sacramento de la reconciliación muchos predicadores de nuevo empezando por el papa han destacado el aspecto de la misericordia como un elemento fundamental sanador del sacramento de la confesión pero la confesión tiene otras dos dimensiones que hay que recordarlas sin disminuir el tema de la misericordia que es tan necesario como consuelo como bálsamo para los corazones pero hay que recordar otros dos aspectos que la confesión es el momento de la verdad y llegar uno a su propia verdad es empezar a crear una cultura que supere la corrupción Giovanni yo ejerzo por encargo de mi comunidad una labor misionera tú lo sabes viajo por muchos países en América Latina he estado desde Chile hasta el norte de Canadá he tenido oportunidad de ir al Asia Europa Australia y hay una cosa de la que estoy seguro si hay un problema número uno en las clases dirigentes hoy se llama corrupción y la corrupción empieza por la mentira la corrupción empieza por decir la ley rige para otros pero para mí no ahí empieza la corrupción entonces si nosotros queremos un remedio eficaz para la corrupción tenemos que entrar en la verdad la verdad del corazón y eso es lo que nos da el sacramento de la confesión en el sacramento de la confesión yo me encuentro con mi verdad y mi verdad es que soy un pecador pero un pecador que es amado y al que Dios le tiende la mano entonces no olvidar que junto a la misericordia la confesión es el momento de la verdad y también es el momento que esta otra idea creo que es interesante para fortalecer nuestro amor a la confesión la confesión es el momento de la reconstrucción hermosamente lo decía un predicador se lo escuché hace unos meses decía la confesión te acerca a la mejor versión de ti mismo es decir la confesión nos pone en movimiento y ese movimiento ese movimiento de reconstrucción es muchas veces el impulso que necesitamos para salir de tanto estancamiento que tenemos hoy entonces es maravillosa idea por favor le das mi saludo al padre Kennedy tuve ocasión también de saludarlo brevemente estos días y me parece muy importante destacar la confesión como el momento de la verdad como el momento de la misericordia y el momento de la reconstrucción es realmente ese nuevo comienzo que el corazón de Cristo en toda su ternura y en toda su sabiduría nos dejó para que no nos quedáramos estancados sino para que avanzáramos como pueblo de Dios incluso se va diferente luego al sacramento de la Eucaristía libre yo me pasa cuando lo vivo entonces finalmente padre me gustaría que envíen un mensaje a todos los televidentes de Televiden en esta cuaresma que cada año parecería que es lo mismo que es lo mismo pero Dios quiere encontrarse con nosotros de manera especial ahí yo creo que sí el Papa Francisco ha declarado este año año de la oración y para mí el año de la oración es un año repleto de bendiciones yo te quiero decir a ti que estás recibiendo estas palabras vive el año de la oración vive este tiempo vívelo con la intensidad y con la convicción de que es una oportunidad que te está dando el Señor a través de la lectura de la palabra a través de la oración sincera y a través de la confesión muchas gracias por estar aquí y gracias a ti estimado Giovanni me parece que es pertinente ofrecer la bendición claro que sí padre que sea bendición para todo el equipo de producción el equipo técnico y de asesoría académica teológica de Televiden y para todos ustedes en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén muchísimas gracias Fray Nelson Dios le bendiga muchas gracias Giovanni también es importante leer frente a frente a esta catedral primada se encuentra la librería del Arzobispado de Santo Domingo y hemos querido venir hasta esta librería para buscar siempre los libros y el material que pudiera ayudarnos a vivir nuestra fe a aprender la doctrina y muchos de ellos se encuentran en esta librería de Sor Laporte entonces vamos a entrar en la librería y vamos a ver qué libros podemos nosotros leer en este tiempo de cuaresma bueno en todos los tiempos litúrgicos es importante nosotros ayudarnos también con material que podamos leer por eso en nuestra librería en la Arquidiócesis de Santo Domingo usted va a encontrar siempre material disponible para cada tiempo litúrgico y otros libros de muchísimo interés pero ahora vamos a ver específicamente los libros que nos pueden ayudar en este tiempo de cuaresma uno de ellos es para vivir la cuaresma de Monseñor Ramón Benito de la Rosa y Carpio una guía para vivir este tiempo con varias acciones y actividades algunas de ellas la cuaresma en sí misma la cuaresma en la biblia entremos en cuaresma ayuno cuaresmal cómo ayunar etcétera Monseñor Ramón Benito de la Rosa es arzobispo emérito de la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros y presidente de la Asociación de Comunicadores Católicos Sociedad de la Palabra Multimedia y autor de más de 60 libros otro de los libros es Celebrar la Cuaresma de la Editorial CCS de la colección Celebrar y Orar Y aquí en la librería del Arzobispado Sor Virginia Laporte usted puede encontrar libros artículos religiosos y litúrgicos en la calle Arzobispo Meriño 202 esquina Arzobispo Noel en la zona colonial frente a frente a la Catedral Primada de América puede llamar a los números 8096-898676 y también puede encontrarnos en nuestra cuenta de Instagram arroba librería Arzobispado SD así que ya lo sabe cuando usted tenga que buscar un detalle religioso libros libros litúrgicos y también ornamentos y bueno toda una línea que usamos en la Iglesia Católica venga a nuestra librería del Arzobispado Sor Virginia Laporte Arzobispado Concluimos este programa especial de cuaresma aquí desde nuestra Catedral Primada de América y habiendo aprendido bastante de lo que nos explicábamos señor Versosa y Fray Nelson y también lo que usted puede conseguir a través de estos libros que le hemos presentado aquí en la librería a que podamos vivir una cuaresma santa una cuaresma que nos transforme que nos ayude en ese proceso de conversión a ser luz del mundo ese ha sido el deseo de este espacio Iglesia en Salida producido por Televida para nuestros multimedios Vida del Arquidiócesis de Santo Domingo y se encuentra en nuestros canales digitales de YouTube y Facebook usted comparta este contenido y agradecemos también a los medios de comunicación que los retransmiten un saludo especial a los de Promesa MRC en Nueva York y los canales digitales también de Ecocatólico a PM Prensa que siempre retransmiten este espacio así como el canal de Televisión de Santiago Luz Divina TV bendiciones para todos ustedes soy Giovanni Crawinkel y esto es Iglesia en Salida ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!